Buenas tardes. La bus de France Space está haciendo, como ustedes lo saben, está organizando una gira de nuestro avión C-295W en América Latina. Estamos cubriendo seis países y haciendo demostración en situaciones extremas como de alta altitud, alta temperatura. Y estamos comprobando a nuestros clientes y nuestros socios de la región de que este avión es el benchmark actual en su ámbito. Esta nueva versión con winglets y comanda de motor que nos permite alcanzar una eficiencia mucho mayor en una eficiencia ya que era el benchmark de su mercado. Y así mostramos nuestra capacidad para cumplir con misiones de diferente naturaleza. Y así mostramos nuestra capacidad para cumplir con misiones de diferente naturaleza. 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 Gracias por ver el video.